Inventario 18BE 2399 corresponde a un vehículo Ford Fiesta modelo 2013 color azul Posible daño en la parte baja Su fascia delantera rota en la parte baja La rejilla también rota La parrilla en buenas condiciones El faro izquierdo roto en la parte interna Faro derecho, no se alcanza a ver con daño, su motor completo Cuenta con batería, su computadora El aceite de motor sucio Alcanzamos a ver su condensador ligeramente doblado Pasamos a la parte baja Los rines placasero con tapones, las llantas un 60% de vida El parabrisas no presenta daño El espejo completo Pasamos al interior Vestiduras de tela, vehículo estándar, cuenta con estéreo original Bolsa frontal del volante activada El cinturón delantero también activado El vehículo enciende correctamente Cuenta con 78.016 kilómetros Se queda encendido el testigo de las bolsas Cuenta con su llave El interior sucio El costado rayado La fascia también presenta varios rayones En la cajola solamente cuenta con la llanta de refacción La fascia tallada Del lado derecho El costado rayado Las llantas, 60% de vida Su espejo completo Las llantas, 60% de vida